¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume Agárrate las pelucas porque se viene una chisma Apenas en el video pasado hablamos acerca de EXO Y nuevamente vamos a volver a hablar de los integrantes de EXO Esta vez de una de las unidades integrada por Chen, por Baekhyun y por Shumin La CBX Y creo que es una de las unidades de EXO que más han estado promocionando Ahora, tú te preguntarás ¿Qué está pasando? ¿Por qué es el escándalo? Pues resulta que el día de hoy, mientras usted dormía Nosotras investigábamos y allá en Corea del Sur Salió un artículo hablando acerca de la petición que están haciendo estos tres integrantes de EXO Chen, Baekhyun y Shumin para rescindir el contrato exclusivo Que tienen con SMTKM Tú dirás, bueno pues ¿Qué está pasando? ¿Qué hizo mi comadre SMTKM ahora? Pues ahí te va Es que mira, aquí hay mucho truco tru Y es que desde ayer ya nos traían a todas las K-popers de la old school Bien arrastradas de la peluca Porque también durante el día de ayer se manifestó a través de las redes sociales Que Tio Pi, integrante de Big Bang, ya no pertenece a la agrupación aparentemente desde el año pasado Pero bueno, ahorita vamos con ese tema Resulta que un medio de comunicación el día 1 de junio en horario y fecha de Corea del Sur Dio a conocer que el bufete de abogados Lin, que es el que se encarga de representar a estos tres integrantes de EXO Presentó a SMTKM la petición de estos tres integrantes de rescindir su contrato Los motivos por los cuales estos tres integrantes de EXO están pidiendo que se termine el contrato Que tienen actualmente vigente con SMTKM es por dos motivos principales El primero de ellos, pues porque supuestamente le andan haciendo la gatada a estos tres integrantes A la hora de la rendición de las cuentas, de las ganancias Porque supuestamente, según lo que dijo el bufete de abogados Es que estos tres integrantes solicitaron los registros claros y transparentes de los cálculos de ganancias de la empresa Y que supuestamente la SMTKM se negó a darles estos registros Porque supuestamente estos integrantes creen que hay aspectos problemáticos dentro de las ganancias que han generado Como que no les andan reportando todo ahí bien clarito Y es que mira, uno de los principales problemas dentro del K-Pop y de las agencias Siempre ha sido el c*** de los dineros A mi me da gusto que mis comadres estén poniendo c*** y que estén exigiendo Pues lo que les toca, porque no van a trabajar de a gratis Pero chihuahuas, digo yo, ¿cuánto tiempo llevan ya en la industria estas agencias? Y no aprenden que deben de llevar una contabilidad clara Porque ya no estamos en los noventas Ya no estamos en los ochentas Cuando fácilmente le podías hacer chanchullo a cualquiera No, ahorita mi amor ya no se puede En caso de que esto sea verdad, ¿vea? Porque si no, pues también hay que ver a qué estamos jugando Ahora, por otro lado Regresamos al tema de los contratos esclavizantes Y mira, ahí es un tema que le pone los pelos de punta a tu tía SMTTM Porque se sabe que antes de las modificaciones que hubieron a la ley coreana Para evitar que las agencias del K-Pop tuvieran contratos esclavizantes Porque si ahorita nos parece bastante exagerado que haya contratos de 7 u 8 años Uy, no agárrate mamita porque durante la primera generación Había contratos hasta de 20 años en los que se obligaba a los idols A dejar parte de sus ganancias para las agencias Y entonces pues las agencias en esa temporada se hicieron con los grandes millones A partir, no recuerdo si del año 2009 por ahí Se empezó a hacer una regulación a los contratos por parte de las agencias Para evitar este tipo de contratos esclavizantes Que obligaban a los idols a permanecer con una sola agencia por más de 20 años Este bufete de abogados informó que esto es uno de los motivos Por los cuales estos tres integrantes están solicitando Pues terminar sus relaciones laborales con la SM Porque supuestamente la agencia les hizo firmar a sus artistas Contratos exclusivos prolongados por más de 12 a 13 años Y luego les exigió volver a renovar esos contratos Prolongando el tiempo por lo menos hasta 17 o 18 años Supuestamente, dice el bufete de abogados SM Entertainment no se ha pronunciado directamente ante este asunto Aunque ya dio un comunicado para dejarnos entender Que está al tanto de la situación Pero no abordó directamente el tema de la solicitud que están haciendo estos tres integrantes de EXO Hola chingus, ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a una actualización de lo que está sucediendo con el tema de los integrantes de EXO Ahorita estoy editando el video que ustedes están viendo Pero mientras usted dormía, y yo también Salieron varias actualizaciones Como un segundo comunicado que dio la agencia En el que habló acerca De que todos los artistas que pertenecen a la agencia Están sabedores y reciben los pagos De sus ganancias Con la... Como con... O sea, como con el entendido de que en cualquier momento Ellos pueden solicitar una revisión Y pueden solicitar cualquier tipo de documento Para que se aclare cualquier tipo de tema O cualquier duda que ellos puedan tener con la repartición de las ganancias Allá el K-Pop tiene unas formas bien raras de proceder Entonces el público de allá de Corea El público internacional está opinando Que en este segundo comunicado Lejos de quedar bien la agencia Está quedando un poquito peor Ahora, en este segundo comunicado La agencia también menciona que sí recibieron la petición Oigan, perdón los pelos Pero está haciendo un calorón Que Cristo bendito parece que estoy en un horno Menciona que recibieron la petición por parte de los integrantes Para el tema de los dineros Ellos están básicamente abiertos a revisar Pero que como los integrantes pidieron copias Y pidieron documentación Eso ya no, dice la agencia O sea, podemos venir, sentarnos, revisar y platicar Pero así de que yo te vaya a dar copias Y te vaya a dar documentación Pues eso ya no, dice tu tía Y luego abordó también el tema de los contratos Y mencionó que estos tres integrantes en cuestión Confiaron en la agencia durante la renovación de contratos Y firmaron de forma voluntaria Según tu tía El público de manera internacional Y tanto ahí en Corea dice Pues hay que ver que tan voluntariamente Habrán firmado Porque pudiera parecer Que tal vez Es que miren Dentro del K-Pop hay prácticas bien nefastas Y que luego a veces Las agencias hacen Uso de ciertas Artimañas Como por ejemplo ¿Se acuerdan cuando las Girl Generation Ya no querían renovar su contrato Las tres integrantes que se fueron de SMTM Que era Tiffany Que es So Young Y que es So Hyun Que decidieron ya no renovar su contrato Que de hecho El nombre de Girl Generation Y el nombre de FX Es mencionado en este segundo comunicado Por parte Hago mención del tema del contrato de Girl Generation Una porque la agencia lo menciona Dentro de su comunicado Y dos Porque es el ejemplo Y es cuando más evidente se hizo esta práctica Recuerdan que cuando se terminó Los contratos de estas tres integrantes Ellas decidieron ya no renovar Y estaban hablando Platicando Llegando acuerdos con la agencia Pero en ese periodo También estaban promocionando Un este Un álbum que fue Holiday Night Y abruptamente La agencia Retiró los álbumes De todas las tiendas físicas Y terminó Las promociones De ese lanzamiento Dejando colgado Al fandom Y a las integrantes Entonces dentro del fandom Se empezó a correr La información Y se empezó a hablar De esta supuesta práctica Que utilizan las agencias de K-Pop De presionar A través del fandom A los artistas Para que renueven contrato Por eso dentro del fandom De Girl Generation Que es O-One En aquel momento Se habló De que el fandom No interviniera Y no les exigiera A las integrantes Tomar una decisión Cuál fuese Que fuera A tomar Se pidió dentro del fandom Que el fandom No interviniera Que por más que Nos sintiéramos Enojados y frustrados Porque las promociones De Holiday Night Habían terminado Y las habían cortado De manera abrupta Y ni siquiera Las mandaron a promocionar A ceremonias De premiación A pesar de haber sido Invitadas Y luego de que retiraron Todo el stock De las tiendas físicas Dentro del fandom Se dijo No nos metemos Porque al final de cuentas Si el fandom Menciona O dice algo De cierta manera Es lo que buscan Las agencias Que el fandom Haga el trabajo sucio De presionar a los idols Para renovar contrato Esa es una de las tantas Prácticas Que se utilizan Dentro del mundo Del entretenimiento Y como esa Hay muchísimas más Por eso Hablar de una Renovación voluntaria Es bastante complicado Porque al final También de cuentas Influye mucho El poder que tenga Una agencia Imagínate tú Que no renuevas Contrato con una agencia Como SM Entertainment Y mira Monedita de oro No es la señora Se sabe Como le ha truncado La carrera A varios artistas Que se ha puesto En su contra Y hay que mencionarlo No aquí Aquí Todo parejo Tanto bueno Como malo El fandom Está diciendo Bueno Tanto como voluntario Habría que ver Porque vamos a ver Que otros factores Había alrededor Que hicieron Que los integrantes Tomaran esta decisión Pero además de eso La agencia En este otro comunicado En el segundo Mencionó que la agencia Está abierta A la posibilidad De colaboración Con otras agencias A fin de llegar a acuerdos Como lo que pasó Justamente con Girl Generation Que fue lo que dijeron Que se fueron Con otras agencias Pero seguían Siendo parte De los grupos Dentro de la agencia Si Mira Ahí yo Cuestiono un poquito Porque en el caso De Girl Generation Claro Pero cuánto tiempo Tuvo que pasar Para que hubiera Una promoción Del grupo Que fue hasta el año pasado Forever One Pero bueno La ESM Menciona esto Justamente como para decir Pues es que nosotros No los limitamos Si otras agencias Los buscan Durante el periodo De renovación De contrato Les damos la libertad De que platiquen De que evalúen Cuál es la mejor opción Para ellos Bueno Eso es lo que dijo Tu tía ESM En este segundo comunicado Pero ahora Ahí te va Resulta que Otra agencia Está siendo involucrada En esto En este video Yo te mencionaba Que esta supuesta Fuerza externa Que estaba haciendo presión En estos tres idols Pues parecía Que era una indirecta Hacia el viejito Pues ahora Resulta que Parece que sí Pero parece que no También Porque la agencia No está siendo clara Con todo esto Pero El nombre de otra agencia Surgió dentro de todo Este merequetengue Que es el nombre De Big Planet Entertainment Que es la agencia Que se encarga Del manejo de las Bibis Y ahora tú dirás Bueno ¿Por qué arrastraron A esta agencia? Porque resulta Que uno de los productores Se reunió hace tiempo Con los Con estos tres integrantes Tuvieron una reunión Y según Mira ¿Hasta dónde puede llegar El Que hagan los medios De comunicación? Porque supuestamente Un medio de comunicación Dio la nota Diciendo Que la reunión Entre este productor Que supuestamente Era el CEO De Big Planet Entertainment Se reunió Con estos integrantes Para hacerles una propuesta Para que se pasaran A su agencia Lo cual ahorita Tanto la agencia Como el productor Y los encargados De Big Planet Entertainment Ya salieron a desmentir Y dijeron Y dijeron primeramente Que este productor Que se reunió Con estos integrantes De EXO No es el CEO De la agencia Es un productor Que trabaja Para la agencia Pero no es Ningún directivo De la agencia Segundo También dijeron Que si Efectivamente Se habían reunido Pero fue una reunión Personal De amigos No fue una 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 reunión Profesional Ni para hacerles Ni una oferta Nada Por el estilo A la agencia Se deslinda Totalmente De toda esta situación Y dijo que ellos No tuvieron una reunión Con los integrantes De EXO Para tratar De cambiarlos A su agencia Por otro lado También se informó Alrededor de todo esto Que involucra A la Big Planet Entertainment Que SM Entertainment Mandó un documento legal Una advertencia legal A la agencia Para que cese Sus intentos De reclutar A sus artistas A lo cual Te digo Que la agencia Respondió Que eso es totalmente falso Ellos no están tratando De reclutar A sus artistas Que la reunión Que tuvo este productor Que trabaja Para la agencia Pero que no es parte De los directivos De la agencia Fue una reunión personal Lo cual tendría Mucho sentido Y ese Mira fíjate que eso Es que ahora Yo me pregunto Entonces los idols No se pueden reunir Con productores De otras agencias Por si quieren hacer algo O sea al final de cuentas Son productores Que trabajan Con los idols Para producir música Entonces me estás Queriendo decir Tu SM Entertainment Que independientemente Si estos idols Se reunieron con el productor Porque a lo mejor Querían hacer una canción O querían llevar una propuesta Ellos no pueden Están sujetos A la producción De SM Entertainment Únicamente Y volvemos Nuevamente Entonces a las prácticas Que tenía el viejito Por eso se supone Que se deshizo Light Planning Que era la agencia De producción Bueno no se deshizo Pero si dejaron De trabajar con SM Entertainment Porque el contrato Presionaba a SM Entertainment De únicamente Trabajar con Light Planning Para la producción De la música De sus artistas Y se supone Que eso no quería SM Entertainment Por eso Terminaron en diciembre Del año pasado El contrato Con esta agencia De producción Con la agencia De Listen Man Para que la agencia Pudiera diversificar Su producción musical Y así Los artistas Pudieran trabajar O producir Su propia música Entonces Tu me estás diciendo Que se regresa A esa práctica Que tu no querías Bueno no Es que realmente No sabemos Cual fue el motivo Por el cual se reunieron Tal vez fue una cena De amigos Quisieron platicar Pero a lo mejor Tal vez si querían Trabajar juntos No irse de la agencia Tal vez querían Hacer alguna Producción musical juntos Ahora si se querían También ir Es que mira Yo no le veo Nada de malo O bueno No sé si porque Yo no conozco El negocio Porque soy una Ignorante Pero digo Si otra agencia Te está buscando Y te conviene Pues no estaría tan mal Claro Hacerlo todo De manera correcta Cuando llegue La finalización De sus contratos Pero ahora Si según los informes Y según lo que dice El bufete de abogados Que el contrato Se extiende por 18 años Pues bueno También cuando va a haber La oportunidad De que los idols Puedan experimentar En otros campos Que no sean Los campos De la agencia Y mira Híjole Yo estoy Deseando que esto Se solucione De la mejor manera Posible Tanto para Mira A mi La verdad es que Como vaya a quedar La agencia No me interesa O sea Yo quiero mucho A SMT Pero SMT Tiene la capacidad De levantarse Nuevamente Y un escándalo Como esto No los va a sepultar Pero en cambio La carrera De estos tres idols Si puede quedar Sepultada Por un escándalo O por Como la agencia Maneje la situación Porque es muy fácil Darle la vuelta A todo Y al final de cuentas Que hagan Que los malos Terminen siendo ellos Cuando tal vez No sea así ¿Por qué te digo esto? Porque pasó ya Ya ha pasado Con el resto De integrantes De EXO Que se fueron Para China O con los integrantes De Super Junior O con mi Jessiquita Acuérdense Como es que Ahí está el vivo Ejemplo de lo Por eso es que Miren Como fandom Debemos de mantener La cabeza Muy fría Y tener en cuenta Que los idols Dentro de un grupo Al final de cuentas Van a También A perseguir El O sea Están pensando Desde una manera Estratégica Tanto para su carrera Como para el negocio No hay que O sea No hay que Pelearnos Con esa Con esa Como Como se dice Con esa Vertiente De que los idols También se deben De preocupar Por el negocio No dejar De O sea No porque un idol Quiera mejores ganancias Que quiera mejor posición Que quiera Hacer Crecer su carrera De diferente manera Lo vamos a tachar Como de ambicioso No Hay que tener bien claro Eso ¿Para qué? Para que entonces Al rato No nos den la vuelta A nosotras Y terminemos Sepultando la carrera De estos idols Por eso yo te digo Que yo estoy esperando Que para estos tres Resulte todo De manera Muy bien Porque ahora ¿Qué puede pasar Si no llegan A un acuerdo Con los contratos? Que no se termine El contrato Y entonces Mira Híjole El poder El poder es bien cabrón Y a la mera hora La agencia Yo no quiero decir Que esto vaya a pasar Pero puede suceder Que se haga De la vista gorda No los promocione Los meta a la bodega Ahora si se termina Mejorar sus condiciones Laborales Porque al final de cuentas Ellos tienen todo el derecho De perseguir lo que mejor Les convenga Ya sea para su carrera O ya sea monetariamente Y también Importantísimo Híjole No creer todo lo que vemos En internet Porque por ahí Ya empezaban Y es que miren Una de las principales Artimañas Que va a utilizar La gente poderosa La que tenga el poder Y a la que le convenga Que los que queden mal Sean los integrantes Va a ser los medios De comunicación Y ya se empezó Porque luego luego Salió un medio De comunicación A decir Que todos los planes Para las próximas promociones De EXO Se habían retrasado Justamente Por culpa De estos integrantes Porque así lo mencionaron Esos medios de comunicación Que las grabaciones Del próximo video musical De EXO Se habían detenido Y se habían cancelado Por el tema De Chen De Shomin Y de Vekyu Lo mencionaron así Entonces Este tipo de artículos Y este tipo de De manipulación Es para que el fandom Se vaya en contra de ellos Y para que al rato digan No, es que EXO Desapareció Por estos tres integrantes Y no No debemos de decir eso No debemos de tomar Esa postura Porque al final de cuentas Nosotros no estamos Siendo parte de este grupo Y nosotros nada más Estamos viendo Lo que nos ponen Arriba de un escenario El producto final Pero no vemos Todo el proceso Y todo lo que ellos Tienen que sufrir Y que tienen que soportar Para poder estar En el lugar En el que están O para poder tener Una oportunidad de trabajo Inmediatamente La agencia Como que quiso salir Es que mira Es que yo no sé Por qué siento Que aquí hay un gato Encerrado Pero bueno SM2KM Salió inmediatamente A desmentir Estos rumores Y dijo que el grupo Va a regresar Con siete miembros Tal y como estaba planeado Incluido A Kai Que ahorita no se encuentra Porque está cumpliendo Con el servicio Pero que está incluido Dentro del video musical Recordemos que también El grupo ya había grabado Un video musical Antes de la partida De Kai Al servicio El chiste es que Este La agencia dijo Que no Que los planes Para el regreso De EXO Siguen tal y como están Que esto es un tema Aislado Que pues van a tratar De solucionar Fue lo que dijo La agencia Me encantaría Que estos integrantes A través de su bufete De abogados Salieran a decir Oigan nosotros No estamos En ningún Contubernio Ni tampoco queremos Que las promociones Se retrasen Sino que Además A la par de las promociones Queremos solucionar Este problema Estaría Increíble Esas son las actualizaciones Que bárbaro Que sudor Esas son las actualizaciones Con este tema Continuamos con la video Señor productor Aquí le corta Y le mete usted lo otro En la edición por favor ¿Qué va a pasar? Mira Diosito Santo Sabe que va a pasar aquí Yo no te puedo decirla Porque Tu tía colmillo tiene O sea Tanto tienen colmillo unos Como tienen colmillo los otros La SM2TM se ha caracterizado Por jugar sus batallas legales Con Como Leona Miren hermanas EXOEL Perdónenme por lo que les voy a decir Pero yo siento que El futuro de EXO Dentro de SM2TM Es muy incierto Y en general Para todos los grupos Que no son NCT Y que no son SPA El futuro dentro de la agencia Aún es muy incierto Por toda la serie de cambios Que ha presentado la agencia Y luego además Porque Gran parte De la mente maestra Detrás de estos grupos Era el viejito Que ya no pertenece a la agencia Pues eso es lo que está pasando Hermana Con SM2TM Y con estos integrantes de EXO ¿Productor usted qué cree? ¿Cree que la agencia rosa Si De las manos a doblar? Si Si O ¿Creen usted que se va a poner Muy perrucha Y esto es un pleito legal Así como el de Chris Así como el de Luan Así como el de Tao Yo siento que va a ser así Yo siento Porque además El sobrino también Es re malandro ¿No creas que no? Bueno que ahorita El señor no está Allá en los altos mandos Pero Es que ya Esta agencia señor Está igual Que nuestra relación laboral Patas para arriba No sabemos ni por dónde Hay que empezar A trabajar Hay que empezar a hacer Porque tantito dicen una cosa Tantito hacen otra Que se supone que el sobrino Ya nos iba a meter Y después que sí Que no sé qué Ay no No, 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 no Yo lo único que siento ahí Es por mis idols La verdad Eh, yo Nada más porque están ahí Porque si no Híjole ya ¿Desde cuándo? Que la cierren Que la clausuren Ay no es cierto Ay que fea Pero pues bueno Señor productor Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme Qué opinan acerca de todo esto Recuerden que yo soy Shiro Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Dios quiera Y no haya salido desenfocado Eso porque si no Ahora sí no le pago el mes El otro video De las lightstick Desenfocadísimo Y a ver si hace usted El favor de meter aquí En el video La miniatura De las lightstick Para que vayan Y lo vean Aunque desenfocado Pero todo Ahí tuve yo que Se rompió mi lightstick Por Recuérdeme Descontarle 500 pesos Al señor productor